Yo soy ingeniero aeronáutico, mi experiencia laboral ha sido como coordinador de ventas y coordinador de aeropuertos en la aerolínea de Satena, cuatro años. Fui pasante en el grupo CI de la aeronáutica civil, salvamento y extinción de incendios. En la parte privada estuve como profesional de apoyo a la gestión de formulación de proyectos y en la gobernación de Arauca fue el último cargo que ejercí como profesional en la formulación de proyectos en la oficina asesora de cultura y turismo. Bueno, la unidad administrativa de aeronáutica civil pues tiene como objetivo principal la visión 2030 que comprende movilizar 100 millones de pasajeros y duplicar la carga operacional partiendo del 2018 con una infraestructura renovada, una industria robustecida, competitiva, conectada y con un talento humano de excelencia. Tomé posesión el día 6 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Fue presidida esta posesión por el director Juan Carlos Salazar Gómez y desde ahí estoy ejerciendo las funciones en los aeropuertos del municipio de Arauca, en el municipio de Saravena, en el municipio de Arauquita y en el municipio de Cravo Norte. Este proceso duró más o menos dos meses, tuve entrevistas, tuve pruebas en la función pública, en la dirección de talento humano y hasta el 6 de noviembre pues ya me dieron la noticia que voy a tomar posesión del cargo. Es un sueño que viene desde la infancia. Yo creo que como padre, no soy padre, pero como todo padre quiere que sus hijos de generación en generación vayan teniendo mayor oportunidad, mayor, una mejor bienestar familiar. Y mi abuelo fue vigilante acá del aeropuerto, mi papá fue bombero aeronáutico durante 20 años, falleció. Y algunos de ustedes conocen a mi tía Idalí que fue gerente de Satena y una tía Adriana Barajas que también fue supervisora en Satena, pero en Bogotá. Como araucano conozco la necesidad que presenta el aeropuerto. Es un trabajo que no va a ser a corto plazo, va a ser a mediano plazo, pero que vamos a ver los cambios. Estoy recibiendo el aeropuerto como tal con el director regional, el señor doctor Henry Emil y van a venir cambios, van a venir, como le digo, la aeronáutica civil apunta a la visión 2030 y entonces vamos a una infraestructura renovada en todos los aeropuertos. Arauca cuenta con ese apoyo de la unidad administrativa. Bueno, lo más urgente por cambiar, pues ya estamos en eso, estamos con el personal, pues viendo las, escuchando las necesidades, como la comunidad vamos a trabajar también, escuchando a la comunidad, las aerolíneas también, mejorar las aerolíneas y los espacios que comprenden la instalación del aeropuerto. El día 23 de octubre hubo una mesa de competitividad en la aeronáutica civil, donde fueron unos comerciantes, fueron unos representantes de las aerolíneas, se reunieron con el jefe de operación y están trabajando en eso, la posibilidad de traer una nueva aerolínea. ¡Gracias!